¡Suscríbete al canal! ¡Mala! ¡Amargado! ¡Mira lo positivo! Tenemos carpas donde dormir, leña para fogatas y árboles para cobijarnos del viento helado. Las carpas se llenan de zancudos, el humo de la fogata me irrita mis ojuelos y los árboles son demasiado... eh... verdes. ¡Pero así es la naturaleza! ¡Pesimista! Sí, lo sé. Todo es fome y más encima feo. Lo único feo aquí es tu ánimo, pero te ayudaremos a mejorarlo. ¡Chinchillas! ¡Buscaramos un lugar mejor y menos repetido! ¡No existe! ¡No escuchen a este pesimista! ¡Vamos! ¡A la aventura! ¡Las aventuras duelen! ¿Acá? ¡No! ¡Muy húmedo! ¡Aquí! ¡No! ¡Muy alto! ¡Aaah! ¡Acá! ¡No! ¡Muy colorido! Las chinchillas ya estaban aburridas de avanzar sin que nada convenciera a Chanchullo. ¡Paremos! ¡Estoy cansado! ¡Pero estamos en la mitad de la nada! ¿Dónde vamos a descansar? ¡Allí, en esa cueva tenebrosa! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Genial, Chanchullo! ¡Terminamos en el peor lugar que pudimos escoger! ¡Claro! ¡Porque fue mi idea! Creo que alguien que no voy a mirar está corroído por la envidia. Solo diré que su nombre parte con I y termina con O. ¡Ah! ¡Y tiene una B al medio! Es verdad. No debo ser tan pesimista como alguien que empieza con Chan y termina con Chullo. Después de todo, esta cueva no está tan mala. ¡Ah! ¡Estás loco! ¡Apesta! ¡Sí! ¡Apesta, oso! ¿Me vas a lavar el pelo? ¡No! ¡Te voy a comer! ¡Comer! ¡Qué rico! ¡No! ¡Por favor! ¡No te comas a la chinchilla loca! Pero tengo hambre. Y como vivo solo y sin amigos, mi única entretención es comerme todo lo que se mueva. Mira, si no te la comes, nosotros seremos tus amigos. ¿Mis amigos? Bueno, total, el doctor me prohibió comer chinchilla por mi colesterol alto. Siéntanse como en su cueva. ¡Eh! ¡Vamos a vivir! ¡Vivir! 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 ¿Y para qué se alegran tanto de vivir en este cruel planeta? Con sitios horribles para acampar, y sufrimiento, y problemas. ¡Córtale con el pesimismo, pedazo de pesimista! Yo te comprendo, pequeñín. Si solo sufres, mejor te como para acabar con tus penas. Déjame echarte sal. ¿Y a qué estás haciendo? Si igual tanto, tanto no sufro. De hecho, lo paso súper bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¿Sabes lo que esto significa? ¡Oh, no! ¿Cómo? ¡Eh, oh, sí! No te confundas, ni pierdas la pista. El realista no es igual que el pesimista. El pesimista siempre tira a todos para abajo. Y el realista confía en el esfuerzo y el trabajo. ¡No me caigas! ¡No, señor! Olvida ese error. El pasado no existe. El futuro es mejor.